Yo como adepto y como exjugador, yo digo que siempre hay que matarse por la camisola de Sporting. Por eso ahora yo creo que ha llegado la hora de nosotros, de los adeptos, de acompañar, de saber de que Sporting a nivel de equipo necesita de nosotros. Yo soy un adepto más. Hoy me pongo la camisola de Sporting a morir sin adeptos. No hay campeones que necesitamos de la gente para que el equipo realmente pueda darnos la fuerza necesaria para luchar por el título. Y hoy lo digo como hincha de Sporting, como adepto de Sporting, necesitamos realmente que el equipo luche por el título. Así que esperemos que este año se nos ve y podamos dar la ansiada vuelta olímpica porque Sporting se lo merece. Nunca había escuchado decir de que te dijeran el Matador así. Me gustó ese nuevo apodo, como se dice, de Matador. Y después cuando se inventaron las canciones, era una satisfacción más que nada escuchar que la gente gritara esa canción. Creo que me llenaba de satisfacción de saber de que en cualquier momento o hacía un gol o realmente si fallaba un gol la gente iba a gritar esa canción. Me llenaba de orgullo y me daba mucha más fuerza también para poder volver a otra jugada. Matador, matador. Esto acosta, esto acosta y si no se mata.